hola que tal me llamo los milgras para acompañarme nuevamente en otro vídeo pues esta vez estamos en ruina este es un mirador que está espectacular pues tiene unos panoramas bellísimos y pues a largo del camino les estaré mostrando la belleza que hay pero bueno ya les contigo les digo acompañen vamos a comenzar esta aventura pues este lugar está espectacular definitivamente aquí tienen que venir a conocerlo como se pueden dar cuenta está ahí lo que es el mirador y pues hay unos caminos que pueden caminar aquí a los lados para pues esperar un poco más ahorita el día está un poquito estaba haciendo como una lluvia cita un poco ligera lo estamos aprovechando está que salió un poco el sol a caminar y explorar un poco este lado pues me viene acompañando aquí a Adolfo qué tal te parece no pues es un lugar maravilloso que tiene que venir ya efectivamente como siempre está dicho pues en la cámara no se puede apreciar mucho tienen que estar aquí en persona para poder ahora sí que apreciar a su esplendor todo lo que hay aquí wow estamos llegando aquí ahorita que es una la punta de lo que es el opuesto del mirador miren qué belleza pues salió un poquito más el solecito y pues miren aquí que les muestro para allá wow definitivamente se alcanza a ver aquí lo que es el río el columbia river pues es una de las cosas más populares de lo que se miran las fotografías y los vídeos que es esta parte porque tiene así la herradura como si fuera una herradura de caballo y pues como les digo pueden caminar aquí a lo que es para ir apreciando este lado la belleza que se mira aquí a los lados del camino pues ahorita vamos explorando para acá a ver qué más encontramos no se alcanza a mirar allá un barco perdón que está un poquito retirado pero va pasando un barco ahí esto es lo que es el pues el columbia river a ver si un día me paso por ahí a hacer un vídeo acerca de lo que es del río para mirar los barcos que a veces pasamos que están bien grandes que está muy bonito y todo eso y aquí pues como estamos en lo alto la altura como que de repente como que te cansa un poco o no sé si hace falta un poco al ladito también ahora sí que estamos en la cima aunque todavía hay como que por ejemplo otros caminitos para seguir se mira para seguir ahí esa colinita estaría espectacular si se pudiera acampar aquí pues imagínense aquí estar ahora sí que en la cima ahorita no está haciendo nada de aire que estoy sorprendido porque regularmente como no es el otoño pues hace mucho aire porque es el que tumba las hojas de los árboles y pues ya pronto se va a acercar lo que es la temporada de acción de gracias y pues a ver qué comemos no sé el adolfo que nos va a invitar a hacer para la acción de gracias es que es bueno para hacer una comida vamos a ver qué hace miren qué bonito se mira para acá esto es un parecido a todo lo que son los cañones como por ejemplo ahora que estuve en en Utah anduve en unos lugares que se miraba así como más roca como de este lado estamos aprovechando porque la verdad que había como que un pronóstico de lluvia y pues nos dio ahora sí que la naturaleza la oportunidad de disfrutar un poco más porque pues está asoleadito no hay aire que es lo que más estoy sorprendido porque realmente pues cuando es como les digo el otoño suele hacer mucho aire el cerro aquellos cerros me recuerdan cuando andaba por Guanajuato que también por cierto una cosa que me recordé de Guanajuato no sé si tú me lo puedes aclarar que supuestamente en Guanajuato hay este unos animalitos que se llaman chinches que están en los árboles que huele tiene un aroma bien fuerte y pues hay gente que se los come había escuchado esa historia mi hermana me ha platicado que se los comían que los asaban y todo eso y pues no sé te ha tocado la oportunidad a ti de comer o mirar eso no si huele muy feo incluso cuando los pisas te queda el aroma mucho más fuerte exacto sí yo los he mirado y pues la verdad que no puedo creer que la gente se los come no sé si hay alguien por ahí de Guanajuato que se los coma pues ahí que me diga que si se puede o no se puede y recuerdo que el proceso mi hermana me decía que miró que los estaban poniendo como en cal y luego en un comal y después pues ya que estaban como que doraditos que la cal supuestamente les quitaba el aroma y ya después de eso pues seguía el siguiente proceso que no sé los prepararon con alguna salsa o algo y pues se los comían no sé me parece fascinante eso la verdad que si tengo la oportunidad de visitar a Guanajuato yo creo que sí me animo a comerme uno la verdad tal vez sí porque la verdad pues son insectos y todo eso y pues si tienen un aroma muy desagradable pero pues es un químico que producen pues para protegerse de los predadores y todas esas cosas pero bueno pues a ver si me toca la oportunidad creo que sí me voy a animar a hacerlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pues nos agarró el frío, para agarrar un calorcito aquí para el frío, pues ya con esto nos despedimos, ojalá que vengan a conocer este lugar, pues definitivamente totalmente recomendado. Bueno mis yolos, mil gracias por haberme acompañado en este recorrido, espero que les haya gustado el video, no se les olvide darle like, comentar y compartir el video con sus familiares amigos, para que vengan a conocer este espectacular lugar, y pues ya saben que los quiero mucho, no se les olvide suscribirse para que se haya crecido nuestra familia, y pues nos vemos hasta la próxima, hasta la vista babies.